¡Fidelidad a nuestro rey! ¡Sentid vuestras fuerzas! He visto el sol. Yo vi al rey. Me tocó la cabeza. El rey debe ser juzgado como enemigo. Pedimos que Luis abdique la corona. Cuidad bien de mi pobre Versalles. ¡El rey ha huido! No hay nada más ruin que la traición. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Este día verá el triunfo de las virtudes típicas. La revolución se debe detener cuando todos los franceses sean iguales. ¡Todos somos ciudadanos! ¡Todos hermanos! Combatir para defenderse no es ningún delito. Una hora de vida de un hombre libre vale más que 100 años de vida de un esclavo. Pronuncio con disgusto. Luis debe morir. Porque es preciso que la patria viva. Mis antepasados. Mi sangre. Un pueblo y su rey.